Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Podría dejar a Gilal de Portugal, revela interés por André Carrillo para la siguiente temporada El Al Nassar está interesado en contar con André Carrillo para la segunda mitad del año según a Bola, medio portugués Miren el video por favor André Carrillo llegó a la lilal de la Liga de Arabia Saudita tras el Mundial Rusia 2018 en un contexto lleno de incertidumbre El delantero, que había sido de lo más destacado del equipo peruano en el torneo, tomó la decisión de cambiar de aires y dejar el wafor de la Premier League La culebra rápidamente se acopló al estilo de juego del país asiático y es uno de los más destacados de su equipo Son tres goles los que bastaron para que llame la atención de otros equipos del torneo Podría cambiar de camiseta nuevamente Según informa el diario Abola de Portugal, Al Nassar está interesado en tener a Carrillo entre sus finas El club tendría que pagar 15 millones de euros, cifra que colocó Benfica, dueño del pase, para algún equipo que quiera hacerse de los servicios de su jugador La cláusula estipula que todo club que quiera tener el 100% del pase tendrá que pagar la cantidad El monto complica la situación debido a que el Al Nassar jamás desembolsó una cantidad tan alta para tener algún futbolista en sus filas La Ola Azul, club en el que militó Christian Ramos, se proclamó campeón de la primera división de Arabia Saudita y quiere tener lo mejor de lo mejor para retener su título Carillo tiene la cabeza en la selección peruana Se encuentra en la lista preliminar de 40 jugadores de Ricardo Gareca para disputar el torneo en Brasil este 2019 Luego tendrá tiempo para saber si se quedará en A Por otro lado, recuerda seguirnos en nuestro Instagram, el Dios de los Deportes Ahí transmitiremos todos los partidos de la Liga 1 con imágenes en vivo Hasta luego muchachos, cuídense Chao, suscribanse al canal y denle like Chao